buenos días ya que la directa me la tumba o hay de interferencia yo no sé qué está pasando que no se puede escuchar la directa voy a grabar este vídeo y lo voy a intentar subir me sumo a las protestas siempre me sumado de las madres de los ciudadanos de lo que quieran llamarle de qué me quejo de vivir porque ya son tantas las carencias que ya tú no sabes de qué quejarte empezamos por qué por la corriente por gusto el agua 23 días que no ponen el agua en el sí de espino toda la comunidad estamos llamando al gobierno hace seis días cuál es la respuesta por la tarde la van a poner estamos tramitando su queja todo es mentira llamas acueducto y te dicen que no que hoy no la van a poner que no tienen corriente que esto con lo otro pero no te la van a poner a quien va dirigida mi protesta al presidente te molesta que te ofendan y porque ofenden enseguida a las personas que pensamos diferente y que tenemos derecho a quejarnos a quejarnos porque no tenemos vida les molesta que la llaman dictadura pero usted sabe lo que significa dictadura se lo voy a leer porque lo copié régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total 5 someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad le suena le suena eso es lo que estamos viviendo un solo régimen que no hay derecho a crítica de otro de otra parte de no hay derecho criticaron las cumbre de las américas porque no los invitaron pero sin embargo cuando usted ha visto un opositor en la asamblea de aquí del poder popular del gobierno cuando nunca hablan de modifican leyes porque si ofender porque si salimos a la calle porque desorden público y qué hacemos con los problemas de nosotros dígame producir nuestra comida el agua que hacemos con agua que hacemos con la corriente dígame qué hacemos qué hacemos con nuestros niños que no tienen futuro y a pesar de eso tienen muchas carencias el 4 de febrero de este año hicimos una carta un grupo de madres hablan de modifican leyes porque si ofender porque si salimos a la calle porque desorden público y qué hacemos con los problemas de nosotros y que hacemos con los problemas de nosotros dígame producir nuestra comida el agua que hacen cuáles que hacemos con la corriente dígame qué hacemos qué hacemos con nuestros niños que no tienen futuro el 4 de febrero de este año hicimos una carta un grupo de madres por los problemas con los niños problemas que no tienen ropa y zapatos no tenemos dónde comprarla cuál fue la respuesta en las tiendas en el mls se venden y se comercializa en el comentario subí una parte de la carta porque la otra parte no me la han dejado subir pero intentaré subir yo sé que es por gusto yo sé que es por gusto pero al menos no me quedo en silencio como muchos que siguen en silencio si me vienen a buscar perfecto yo soy una madre de dos niños cuidando a mi padre de 73 años con demencia senil se puede decir que me inventen un expediente no importa soy harta no me voy a ahorcar no voy a dejar mis hijos huérfanos se lo juro que no no los voy a dejar huérfanos antes de dejar los huérfanos denuncio, denuncio y denuncio pero no voy a seguir callando a mis amigos compartan y a mi familia no se preocupen voy a estar bien me van a затaker mis hijos hirfanos y vencer se va entrar a mi mamera 활동amiento permanece no me voy a dejar